Hola, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una cordial bienvenida a esto que es el Club de la Mente. Estamos aquí en Facebook y también en YouTube transmitiendo para compartir un nuevo episodio. El día de hoy voy a hablar de este libro Disrupt You, puedes verlo, Disrupt You, un libro fantástico, el título en español lo traduje personalmente como cómo revolucionar tu negocio porque realmente cuando vi este libro me llamó muchísimo la atención precisamente porque si tú ves en la pantalla son unos pequeños peces que van hacia una dirección y hay un pequeño pez azul que va hacia la dirección opuesta. Esa es la portada de este libro. ¿Qué significa Disrupt You? Significa hacer un quiebre mental en la manera en la que estás llevando las cosas para poder hacerlo de una nueva manera. todos los días leemos un libro en el Club de la Mente, todos los días compartimos más conocimientos porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. La idea es compartir contigo la mayor biblioteca de negocios, marketing y desarrollo personal a través de estos videos. Hola Alexandra, qué gusto saludarte, muchas gracias por los buenos comentarios, qué bueno que se conectan bien rápido. Ahora últimamente les cuento que la próxima semana los episodios ya están grabados y van a estar en YouTube. Entonces prepárense, la próxima semana tengo una serie especial de cinco, cinco videos. Son el Club de la Mente pero ya están toda la semana organizados para que sean a las ocho de la noche, nueve de la noche hora México y hora Colombia durante la próxima semana del 18 al 22. Así que todavía mañana estamos en vivo, del 18 al 22 son pregrabados. Saludos para ti Shari, saludos para ti Santiago, saludos para ti Ángeles. Entonces prepárense de verdad si a alguno de ustedes les interesa el tema del desarrollo personal, de cómo encontrar felicidad personal y cómo tener una confianza plena en ti mismo o en ti misma para alcanzar resultados extraordinarios. Te prometo, te prometo que la siguiente semana del 18 al 22 va a ser un antes y después. Si tú ves los cinco videos que van a salir del Club de la Mente. Hola, hola Johnny, hola, saludos rápido porque siguen enviando mensajes. Saludos Yamin, saludos Gerardo, saludos Oz, saludos Horacio, saludos Johnny, saludos a Martín, buenas noches Luis. Bueno, sigamos avanzando si no se nos va el tiempo en saludos. Entonces como les decía, del 18 al 22 a quien quiera desarrollo personal extremo, así lo voy a llamar de hecho, la semana del desarrollo personal extremo del 18 al 22 son capítulos pregrabados del Club de la Mente a las 9 de la noche, hora de México y Colombia. Van a salir publicados aquí en la fanpage y también los voy a compartir en mi perfil personal. Ya están en YouTube, no los puedes ver todavía, solo yo, del 18 al 22. Son cinco videos hablando sobre cinco libros. Haz que suceda, las tres verdades, un nuevo punto de vista sobre la vida, la magia de pensar en grande y otro quinto libro. Son cinco libros. A ver si me acuerdo te lo digo al rato. Entonces hoy te voy a hablar de este Disrupt You. ¿Por qué me gustó? Hola Facundo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Por qué me gustó mucho este libro? Porque habla respecto de cómo disrumpir, si es que existe la palabra, busqué en español, no existe la palabra. Entonces básicamente cómo quebrar tus patrones mentales para encontrar nuevas oportunidades de negocio. El autor de este libro, Jay Samit, fue catalogado como la persona con el mejor empleo del mundo. ¿Y a qué se referían con esto del mejor empleo del mundo? Bien simple, básicamente él ha trabajado con empresas como Google, Verizon, un montón de startups que no te imaginas con Facebook. Vendió su empresa a Atari, creo yo, que es la empresa más grande del mundo de juegos de video. Ha ganado un montón de competencias. Él es el que provee el servicio de información en el aeropuerto de Los Ángeles. Es una locura todos los negocios que tiene. Y básicamente él dice, todos los negocios que he creado, los he creado porque he visto una necesidad y la ha sabido suplir de una manera distinta. De eso se trata Disrupt You. Las grandes fortunas se hacen creando el mismo servicio, el mismo negocio, pero de una manera mucho más eficiente, innovadora y distinta. De eso habla este libro y eso es lo que vamos a aprender esta noche. Hola Lewis, hola Omer, hola José Román. Qué gusto, desde Perú, Perú y no sé dónde estás tú, Lewis. Entonces vamos a ver, Maquiavelo de hecho decía eso. Un empresario es una persona que entiende la diferencia entre oportunidad y desventaja y sabe aprovechar las dos para sacar beneficios económicos. Puedes tener oportunidades o puedes tener barreras y ambas las aprovechas y sacas beneficios. Eso es un empresario decía Nicolás Maquiavelo. Entonces, él, como te decía este chico, J. Samit, contactos en Universal, es el que atiende la información en LAX y todo este tipo de cosas. Es una locura la cantidad de negocios que ha hecho. Pero, ¿a qué se refiere con este rompimiento de paradigmas, como dices tú, Luis? Básicamente, romper paradigmas se refiere a romper paradigmas en las maneras de distribución, mercadeo, entrega y eficiencia de productos. Un ejemplo de qué es disrumpir. Muy claro. Hace 50 años, quizás, existía algo que se llamaba VHS. Quizás ustedes lo conocieron, yo no lo conocí. No, mentira, yo sí lo conocí. Hola, Jorge. Hola, Luis. Muchas gracias por estar siempre atentos. Vamos a compartir más información la próxima semana. Atentos, chicos, del 18 al 22. Son unos programas que no se imaginan. Pero bueno. Entonces, hace 50 años existía el VHS. ¿Sabes qué pasó? Que inventaron el CD y el VHS quedó olvidado para siempre en la vida. Hola, Gloria. Qué gusto saludarte. Luego, inventaron el USB y quedó olvidado. Y el SD, tarjeta SD de memoria, y quedó olvidado para siempre el CD. Hoy en día ya no usamos CD. De primero, inventaron los disc players. No me acuerdo. Wildman. ¿Se acuerdan de los cassettes? Wildman. Después, cuando inventaron el disc player, no sé cómo se llaman. Discman, algo así. Después de eso, inventaron el MF3, el iPod y el iPhone y ya desapareció lo anterior. Eso es disrumpir. Disrumpir no es crear una idea adicional. Es crear una idea totalmente distinta que realmente cambie los juegos, cambie las reglas del juego, cambie las reglas del mercado y de la industria en la que tú te encuentras. ¿Qué tal? No sé cuál empresa tengas tú, no sé cuál negocio, cuál idea de negocio tengas, pero qué tal si pudieras disrumpir, o disrumper, no sé cómo se dice, ¿eh? Disrupt. De esta manera, si tú pudieras quebrar, esa fue mi traducción más literal que pude encontrar, quebrar el patrón del mercado de esa manera tan fuerte que pudieras construir un negocio que llegara a millones de personas, literalmente. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo que nunca nadie antes ha hecho. Hola, hola Víctor, qué gusto saludarte. Entonces, vamos a seguir avanzando. Otro ejemplo, muy claro. Napster, iTunes y Spotify. Spotify. ¿Quién usa Spotify aquí? Seguro todos. ¿Saben? Quebraron a todas las tiendas de discos físicos. ¿Por qué? Porque ya nadie, ¿para qué vas a comprar un CD? Si puedes tener todas las canciones que quieras, incluso de manera gratuita en Spotify. Quebraron. ¿Y qué hace? Esta industria le toca averiguar una nueva manera. Eso es disrumpir. Y encontrar todos estos problemas y saber solucionarlos es una gran oportunidad para todos los emprendedores y empresarios al día de hoy. La pregunta es nada más cómo tú vas a encontrar o cómo tú en tu industria puedes romper esos patrones de mercado. Muchísimas gracias, chicos. Qué bueno que están conectados. Entonces, te voy a dar 12 reglas, rápidamente. 12 reglas para poder ser un disruptor, para poder ser una persona que encuentre el camino adecuado para cortar con los patrones de negocio. De hecho, esto me encantó en mis negocios. Estoy recién empezando a utilizar esto ya desde hace como, no recién, pone hace como unos 6 meses y has visto la manera en la cual hago negocios por internet, es muy distinta. Precisamente por disrupt you. Porque te dicen, chicos, si tú sigues igual, estás destinado a morir como negocio. Y esto te lo digo a ti también. Si tú sigues con las mismas estrategias, estás destinado a morir como negocio. ¿Cuáles son los 12 principios? Número uno, cambiar el mercado y eficientar el proceso. Ese es el decreto de disrumpir. Si antes había un VHS, inventa un CD que hace que el VHS quede totalmente obsoleto. Si hay ahorita CDs, inventa el MP3 que hace que el CD quede totalmente obsoleto. Hola Luis, qué gusto saludarte. Entonces, un gran, gran, gran ejemplo y un gran secreto, chicos y chicas, de verdad quiero que escuchen este secreto, es ver cuáles son las oportunidades no observadas en tu mercado. ¿A qué me refiero con esto? Un gran ejemplo son los iPhones. Dice que hay un chico que era billonario con los iPhones y no era Steve Jobs. ¿Saben quién es? El que vendía los case para los celulares iPhone. Literalmente dice que él se ponía de pie afuera cuando vendían los iPhone y hacían las grandes colas y se ponía así y nada más veía, con esto me voy a hacer billonario. Y la gente decía, ¿cómo te vas a hacer billonario si el que gana ahí es Steve Jobs? Y solo veía un montón de personas con un case de iPhone porque él era el vendedor de los case de iPhone. Y así hay un montón de ideas que tú puedes generar alrededor de los negocios que ya son rentables, alrededor de los proyectos o ideas que ya son disruptivas. Entonces encontrar un negocio adicional a lo que ya existe es una gran manera de crear o romper un patrón de consumo. Otro gran ejemplo que mencionan es Virgin y Richard Branson, la aerolínea Richard Branson Virgin Airlines. Dice que él estaba viajando de Puerto Rico, creo que iba de vuelta a los Estados Unidos y no había vuelo, no había ningún vuelo y él simplemente fue a preguntar cuánto costaba un avión privado y lo rentó y dijo, ¿cómo hago para volar gratis? Y en un papel así escribió, boleto para Estados Unidos desde Puerto Rico, 50 dólares. Y lo puso así y toda la gente empezó a irse con él y le dijo, wow, tengo vuelos gratis. Y así inventó la idea de Virgin Airlines. Imagínate. ¿Por qué? Porque siempre estás atento. Eso es disruptir. Estar siempre atento a las oportunidades que están afuera de ti. Siempre atento y abierto a qué es lo que no se está supliendo o qué es lo que se puede suplir de una manera más eficiente, más llamativa o más creativa para tus prospectos. Más divertida incluso a veces puede ser funcional. Depende de la industria en la que te encuentres. Pero siempre crea una nueva forma de consumir y de comercializar los productos. Punto número dos. No tenemos hacer las cosas de una nueva marca. Definitivamente esto. No tienes que hacer las cosas de una nueva manera. Si no puedes hacerlas, crear el mismo sistema pero de una nueva manera. El mismo producto de una nueva manera. Es exactamente lo que te decía. Número tres. La excusa es el producto menos rentable. Esto me encantó. De todos los productos que se pueden manufacturar por el ser humano, no. La excusa es el producto que menos réditos deja, que menos rentabilidad te deja. ¿Y por qué dice esto? Porque hay muchas personas, sobre todo las personas más... Hola, hola, ¿cómo estás? Qué saludos para ti. Las personas más que tienen ideas y dicen, hey, quiero tener una idea billonaria, saben, no... muchas veces se quedan con esa idea y ponen ahí una excusa. No, por eso no funciona. No, por eso no funciona. Las excusas es lo único que no da dinero. Así que cero excusas. Número cuatro. Ser mejor en lo que eres, en lo que haces, o el único que hace eso. Esas son las dos opciones. Ser el mejor en lo que tú haces o ser el único que lo hace. Inventar una nueva manera de hacerlo. Número cinco. El aprendizaje continuo ya no es un lujo. Es una necesidad. Y por eso hacemos el Club de la Mente, para compartir con ustedes esos conocimientos. Porque el aprendizaje hoy ya no es lujo. Es necesidad, de verdad. Por ejemplo, ahora, antes me decían, hey, tú eres el experto en negocios en Internet. Y yo digo, no, ¿cuál experto? Mañana nació Snapchat, 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 te llamo así Snapchat, y ya no sé nada de Snapchat. Tengo que aprenderlo desde cero. Exactamente cuanto Facebook cambia cada semana, tengo que aprenderlo desde cero. Entonces, el conocimiento continuo y constante es fundamental hoy en día. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes, puedes observar las oportunidades. Cuando tú aprendes todo lo que está en tendencia, todo lo... Como lo dijimos ayer en el video de Titanes de la riqueza, si lo vieron, del libro de How to be a Bill Leonard, de Martin Fritzson, decíamos precisamente que estar en la industria correcta te puede hacer una buena riqueza. Aunque no seas el número uno, ¿sabes? Pero estar en la industria, por ejemplo, si tú quisieras hoy en día vender algo que fue muy popular hace 50 años, algo de industria, de manufactura, de fábricas, no es el momento, eso ya pasó. Hoy en día estamos en tecnología, entonces tú debes estar ahí. Aunque no seas el número uno, es más probable que generes riqueza en ámbitos de tecnología que en ámbitos de hacer carretas, por ejemplo, para hacer jaladas por caballo, por ponerte un ejemplo muy claro. Si tú quieres hacerte millonario vendiendo carretas jaladas por caballo, eso ya no existe hoy. Entonces no vas a ganar dinero ahí. Hace 50 años, hace 80 años quizás hubiese sido un buen negocio. Hoy el negocio está en la tecnología. Así que mantente ahí, mantente aprendiendo. Número seis. Mira empresarios mundiales. Eso es un gran poder. Cuando yo alguna vez digo, hey, ¿qué otra idea puedo tener? ¿Qué otro negocio puedo hacer? Quiero generar creatividad para negocios. Lo primero que hago es buscar a personas en industria, incluso en otros idiomas, en inglés, en italiano, en francés, en ruso, en chino. ¿Por qué? Porque ahí encuentro ideas innovadoras. Tú no sabes, pero muchas personas, de hecho en Latinoamérica, lo que hacen para crear negocios, a veces sin querer, es que se van de paseo a Estados Unidos, se van de paseo a Europa, se van de paseo a China y ven maneras de vender el mismo producto que no tienen en su país. Y eso es muy, muy efectivo. De hecho, Howard Schultz en su libro, en el libro, ¿cómo se llama el libro de Howard Schultz? Tú debes saber. El libro de Howard Schultz dice que él, para diseñar el nuevo concepto de Starbucks que tiene hoy en día, lo que hizo fue que se fue de viaje. Él admiraba mucho las cafeterías en Italia y encontró una pequeña cafetería en Italia que solo tenía una sucursal y basado en el modelo de ellos, el modelo estético, así creó su modelo. Entonces, como puedes ver, eso es una buena manera de crear un rompimiento de tu patrón. Número 7, aprende a explicar tu idea simple. Eso, hoy lo venía pensando, de hecho, venía manejando y venía viendo todas las pancartas, todas las publicidades que hay en la calle, y estaba pensando, de verdad que hay un montón de empresas que tiran su dinero a la basura porque no saben explicar su idea de manera simple. Entonces, pagan $10,000 por una valla, pagan $10,000 por un anuncio de televisión, pagan $10,000 por recibir a los visitantes a un sitio web, y no saben explicar su idea de manera simple, en dos o tres pasos, en dos o tres palabras, de tal manera que están perdiendo a su clientela, están perdiendo a sus potenciales clientes. ¿Por qué? Simplemente porque no entienden cuál es su producto o su servicio. Así que si quieres llegar mucho más rápido, sobre todo en este tiempo que estamos, que es muy rápido, ¿no? Que la gente no tiene tiempo, si no tienes su atención, no tienes nada, entonces necesitamos llegar de una manera simple con nuestro mensaje. El séptimo paso, son 11 pasos, mantente alerta que ya vamos a terminar. Muchísimas gracias, brujito, vamos a seguir, brujito, este es el nombre que tienes, lo siento. Este me encantó, estos que vienen adelante son los más geniales. Número 8, mata tus ideas rápido, 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 rápido. El que más falla, pero en pequeño, obviamente no se trata de quebrar tu empresa, pero sí, mientras más vas fallando, 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 de hecho, si ves mis negocios, te vas a dar cuenta, si tú sabes los negocios que tenemos por internet, algunos de los cuales hacemos públicos, no todos, pero de los que conoces en público, te darás cuenta que hay algunos productos que salen y después desaparecen, nacen y después mueren rápidamente. ¿Por qué? Porque los sacas al mercado, hacemos cambios todo el tiempo, por ejemplo, hoy venía viajando y venía escribiendo con el que hace la publicidad, el experto de publicidad que manejo, el agente de diseño web, y le decía, ¿qué? ¿Esto funcionó o no funcionó? Ok, cámbialo. ¿Esto funcionó o no funcionó? Cámbialo. ¿Por qué? Porque los datos estadísticos, hoy en día, son tu mejor acompañante. No hay ego en los datos estadísticos. Entonces, si vas a fallar, falla bien rápido, basta encontrar el camino hacia el éxito en tu negocio, en tu modelo de ventas. De verdad, hay personas que me dicen, ¡Ey, yo quiero tener mi negocio ya! ¿Cómo le hago? Le digo, falla rápido, haz tu negocio como sea que venga en mente, y falla, 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 falla hasta encontrar el camino correcto, ¿me entiendes? Es como, vas a la derecha, vas a la izquierda, vas a la derecha, vas a la izquierda, y a poco a poco vas fallando menos hasta que encuentras tu camino. De esa manera funcionan los negocios. Eso es lo que te recomendamos. Eso es lo que yo hago. Si tú ves, tú lanzas una página y no esperes que tu página vaya a ser el éxito rotundo sin hacer ningún cambio. Obviamente, lanzas la página y dices, ¡Ah, está malo el título, está malo el color, está malo la imagen, cambio, está malo la segmentación, está malo el mercado que estamos llegando! No estás haciendo esto de la manera correcta, y entonces vas incrementando puntos porcentuales en tu negocio. Esto es importantísimo, de verdad. Si vas a crear un negocio, asegúrate de fracasar muy rápido, y no lo tomes como tabú, como lo que se ha dicho antes, ¿no? En el libro de Robert Kiyosaki y Poor Dad, ¿no? Que te dicen, ¡Ey, falla rápido! Sí, pero ¿a qué te refieres con eso? Me refiero a que hagas testing de todo lo que sucede en tu negocio. Vas a sacar una nueva campaña, no se trata solo de sacarla, ¡Ah, se vendió! ¡No! ¡Ah, qué triste! ¡Ah, sí se vendió! ¡Ah, qué bueno! Aprende de cada uno de los errores, aprende de cada una de las cosas que sacas. Incluso mientras estás ejecutando, y eso es lo que nosotros hacemos, ahorita estamos corriendo dos eventos al mismo tiempo, estoy corriendo tres proyectos de infoproductos, estoy corriendo cinco coachees que estoy mentoreando, y cada uno de ellos tiene su proyecto, y lo que hago es simplemente seguir avanzando. Les digo, chicos, la publicidad no para por nada del mundo. Aunque le estemos quemando el dinero, aunque estemos perdiendo dinero, no importa, no puedes parar el tráfico, por ejemplo, en el Internet. ¿Por qué? Porque necesito seguir aprendiendo. Entonces, mandamos y hoy perdimos 300 dólares. Ah, perfecto, pero ¿qué aprendimos? Mañana mandamos, ah, hoy ganamos 400. ¿Por qué? Porque ayer aprendimos. Mañana, ah, perdimos 500 dólares, pero ¿qué aprendimos? Esto. Y así, todos los días vas mejorando tu sistema, vas mejorando tu negocio, la manera en que comunicas tu negocio, hasta que encuentras la manera correcta. Es la mejor recomendación que puedo darte al respecto. El punto número nueve, ah, definitivamente es ese. Gana de tus infortunios. Las cosas malas que pasen son las mejores maneras de ganar dinero. Hola, Wilson. Saludos para ti. Los problemas son ganancias. Escúchame esto. Los problemas son ganancias esperando a los empresarios para... ...